En este nuevo video te voy a mostrar el paso a paso de cómo uno puede ir de bocetitos así a la remera o camiseta terminada. El primer paso básicamente es querer hacer la remera. En mi caso tengo varios artículos de He-Man, unos cuantos, pero lo que no tengo es una remera. Entonces me puse a buscar diseños en internet y o no me gustaban las ilustraciones o los diseños o directamente no me gustaba el precio. Así que dije, la voy a hacer yo y me puse a bocetar. El segundo paso es simplemente agarrar unas hojas, unos lápices y ponerse a tirar líneas y bocetos y ver si surge alguna idea buena. El tercer paso es una vez que se eligió el diseño, que en mi caso fue el de He-Man peleando contra Skeletor porque había buscado algunos bocetos en los que estaba He-Man solo, la típica con la espada arriba, otro con Battle Cat. Entonces dije, no, lo que más gracia va a tener es enfrentarlo justamente a Skeletor. Así que elegí ese boceto y me puse a pasar el lápiz en limpio, que es hacer un dibujo más definido. Una vez que el lápiz está pasado en limpio, hay que directamente pasar a la tinta. Para eso, en mi caso, uso unos marcadores que tienen punta de pincel, que sirven mucho para darle mayor ganancia a la línea. Por ejemplo, en una curva puedo hacer que sea más grueso. Esto queda mucho mejor para la vista. Cuando la tinta ya está lista y se agregaron todos los detallecitos, hay que pasar a la computadora. Y para esto, obviamente, primero hay que escanear el dibujo. Como yo lo hice en una hoja A3, porque a mayor tamaño del dibujo, al achicarlo, gana detalle, lo tuve que escanear en dos veces y después unir en el Photoshop. Listo. Una vez que ya está dentro de la computadora, hay que empezar a limpiar el dibujo. Tal vez algunas rayitas que se hayan pasado, alguna manchita que quede. Se limpia y ya está listo para colorear. Si siguen el canal, habrán visto que un día me puse en vivo a colorear justamente este dibujo. Bueno, después lo edité para que sea en poquitos minutos, se vea todo el proceso. Lo voy a dejar en la descripción del video por si lo quieren ver en completo. Acá lo hago acortado porque no tiene mucho sentido. Pero bueno, en este paso es simplemente colorear el dibujo. El esqueleto que había dibujado en un principio, aunque lo pasé en tinta, todo, no me terminaba de convencer. Así que directamente empecé de cero y lo volví a dibujar. Con una pose un poco más atractiva y con su báculo tradicional para nivelar un poco. Ya que He-Man tiene la espada en la mano, que Skeletor tenga su báculo con esa cabeza de cabra que está espectacular. Listo. Y después de colorear a Skeletor también y unirlo, quedaba por hacer el fondo. Y había pensado al principio hacer las piedras rojas explotando como tenía el packaging original. Como para que parezca que los personajes están saliendo del estucho original. Pero no me convencía. Así que me puse a hacer otros bocetos y terminé encontrando uno que me gustó. Que era directamente el castillo de Grayskull. Con la perspectiva típica de los dibujos animados. Y se terminaba cerrando bien la lucha de He-Man contra Skeletor frente al castillo de Grayskull. El último paso fue el agregar el logo de Master of the Universe. Arriba el tradicional. Agregarle algunos detalles al castillo para que tenga un poco más de gracia. Colorear el castillo, obviamente. Y listo. Ya tenía lista la ilustración para imprimir en una remera. Y llegó el momento de imprimir la remera. ¿Y qué sistema de impresión iba a usar? Podía ser serigrafía, pero iba a perder muchos detalles. Iba a salir carísimo porque hay que hacer un yavelón por cada color. No, una locura. Sublimación, pero sublimación no me gusta como queda la impresión porque no quedan los colores tal cual. Quedan como un poco lavados y la tela al tiempo se empieza como a crear unas bolitas. No, no me gusta. Otra opción era vinilo termotransferible. Que hice una vez una remera con vinilo termotransferible, pero como que tiene fecha de vencimiento. Dura poco y es una sensación media rara tener como algo pegado en una remera. No es del todo malo, pero prefiero otra cosa. Y la última opción, que es la que terminé eligiendo, es impresión DTG. Quiere decir direct to garment o directo a la prenda. Esto es básicamente meter una remera en una impresora. Una impresora obviamente especial para remeras. Que incluso se puede hacer con remeras oscuras, remeras negras. Y esa era la idea de esta remera. Quería que la remera sea negra. Lo que tiene que hacer un proceso, un paso o más, que es agregar una base de color blanco y después arriba la remera. Después de una breve investigación encontré a E-Textile Arc, que es una empresa que básicamente se dedica a eso. A imprimir remeras con este sistema de DTG. Así que me contacté con ellos, les mostré el diseño a ver si se podía hacer. No tenía ningún problema. Incluso en el Instagram, que los invito a que lo vean. En las historias suben las remeras que ellos van imprimiendo y se puede ver el paso a paso como lo van haciendo. Así que les dije, bueno, aparte de imprimirme la remera, mandame el video mientras imprime. Y bueno, es lo que están viendo. Y listo. Así fue como tuve mi remera personalizada. Única, porque es única, porque se hizo una sola, y la hice yo, de He-Man, de los Master of the Universe. Así que bueno, espero que les haya gustado este paso a paso con todos los videitos y las cosas que les mostré. La remera quedó muy buena, acá les estoy mostrando cómo quedó. Así que bueno, espero que les haya gustado este paso a paso de cómo uno puede ir desde una idea nada más, hasta tener la remera puesta. Algo que hace, no sé, unos 10 años era imposible de pensar. Ahora ya es... se puede hacer. Se puede hacer y queda bárbaro, que eso es lo principal. Bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos. Chau, chau.